Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas, buenas, buenas noches. ¿Cómo están chicos? Un placer estar con ustedes. Un gusto, un gusto. Cariños, abrazos. Sobre todo, darle las gracias a la mejor empresa en chocolates y cobertura como es Negusa. Un placer tenerlo como todos los lunes a las 8 de la noche. Hoy nos toca preparar pionono. Vamos a hacer un muchísimo pionono y también unas flores de chocolate. Muy bien chicos, manos a la obra mientras vamos chequeando ahorita los ingredientes que ahora tenemos por acá. Lo primero, primero, precalentar el horno chicos, ¿ya? Entonces vamos viendo, pónchale la receta por si acaso la receta ya está en la página de Negusa. Pónchale la receta aquí, ¿ya está? Pónchale la receta. Listo. Ok chicos, miren, tengo mi plancha de pionono. Bueno, la plancha que voy a utilizar es 30 por 40, 30 por 40, ¿ya? 30 por 40. Voy a utilizar el diseño, con este caso, miren, acá dice mamá, pero está al revés. Traten de imprimirlo tipo espejo, o sea, al revés. Ok, tengo entonces acá el diseño, mamá, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer primero es engrasar mi lata. Voy a engrasar mi lata y voy a colocar el diseño aquí, ¿ya? Va mamá. Ya. Ya está. Una vez que voy a pegar, ojo, vuelvo a repetir, esto es tipo espejo al revés chicos, ¿ya? Al revés, al revés. Ok chicos, miren, voy a coger mantequita o margarina y lo voy a engrasar. Voy a engrasar mi lata, ¿ya? Como para que pueda pegar. Acabo de engrasar mi lata y la vamos a colocar acá. Colocamos, por favor, el logo, el diseño más o menos a tres dedos, tres, cuatro dedos, de donde va a terminar, ¿ya? Ahí. Centramos, como va a ir, pegamos y le voy a echar manteca o margarina aquí. Ahora voy a echarle encima margarina o manteca, ¿ya? ¿Para qué? Para que pueda traslucir, o sea, se pueda ver, ¿ya? Miren acá. Y sobre todo se pueda pegar el papel acá. Listo. Ahora, voy a colocar el papel manteca donde vamos a hacer el pionono. Entonces, esa tinta no es comestible, pero no va a ir en contacto directo con... Voy a dividir en dos. Cortamos entonces el papelito. Y vamos a colocar ahora, miren, por eso es que la tinta no va a ir en contacto directo, chicos, con el pionono, ¿ah? Entonces, lo primero que debo de hacer es alistar todo. Lo primero que debo de hacer es alistar todo. Ya está. Miren, como que ya trasluce, como que ya se ve, ahora voy a echar también un poquito de manteca o margarina en los bordecitos. O sea, le voy a echar para que pueda pegar el papel, ¿ah? Para que me quede bien pegadito, no tener problemas. Miren ahí, en todo el bordecito le voy a colocar margarina. Y bien engrasado no quiere decir echar un montón de margarina. Solamente lo necesario. No, eso no. Uno planito. Ya está. Miren. Ahora sí, lo primero que voy a tener en cuenta, por favor, miren, acá me quedó, ya está, ya me quedó. Ahora voy a agarrar una raspa o con la misma mano, voy a empezar a hacer esto, miren. Ahora, acá hay un detalle, miren, acá hay un detalle. Voy a romper acá y voy a dejar algo así como si fuese una orejita. Que después van a ver por qué hago esto, ¿ah? Miren ahí, una orejita. Ese es para poder jalar o manipular el pionono. Ahora que salga del horno se van a dar cuenta, ¿ya? Entonces va a ser mucho más sencillo. Miren, ya tengo mi bandeja lista, ¿ah? Ya tengo mi bandeja lista. Ya tengo mi bandejita lista. Voy a hacer la masa de impresión. Vamos a trabajar ahorita la masa de impresión. Para hacer la masa de impresión la vamos a trabajar recontra fácil y sencilla. Me pide, masa de impresión. ¿Cuáles son los ingredientes para la masa de impresión? Margarina, 40 gramos. Receta completa, ¿no? Ya está. Margarina, 40 gramos. Azúcar impalpable, 30 gramos. Eso sí, azúcar impalpable, negusa. Huevos, 45 gramos. Ya, es un huevo pequeño o menos de un huevo. Aceite, una cucharada y harina, 30 gramos. Aceite, este es aceite, acá está. Aceite, una cucharada y harina, 30 gramos. Ahora sí, miren cómo lo voy a hacer. Batir la margarina ablandada. Echar el azúcar impalpable. Después el huevo, el aceite y alguna harina. Entonces voy a utilizar una batidora, una súper batidora, de la siguiente manera. Miren acá, miren cómo la voy a hacer. Toda la voy a trabajar acá. Ok, miren. Lo voy a llevar un toque de microondas. Si no tengo microondas, lo trabajamos acá con la mano, ¿ya? Aquellas chicas que son, ahí he visto, que son de Iquito, Fucalpa, Tingo María, que son de manos calientes. Las chicas de Piura, Tumbes, ¿ya? Suyana. Entonces no necesito llevarlo al microondas. Simplemente lo trabajo acá. Pero en este caso, ahorita ya estoy empezando a hacer un poquito de frío. Lo voy a llevar unos 8 segundos al microondas, ¿ya? 8 segundos al microondas. Eso me va a ayudar a que la margarina se pueda ablandar, ¿ya? Para que sea más fácil el trabajo, chicos. Ya está. Ojo, lo único que quiero es que se ablanden, no que se derrita, ¿eh? Ahora sí. Miren, voy a trabajar en la bolsita. La vamos a hacer así, miren. ¿Qué tiempo? Ojo, no me he demorado creo ni 30 segundos en trabajarlo. Bueno, ¿qué más me dice? Batir la margarina ablandada, echarle el azúcar en polvo, después el huevo y el aceite. Entonces vamos a echarle el azúcar en polvo de neguza. Ya me saliste el azúcar y por favor. Ya me saliste el azúcar, muy bien, te felicito. Bien saliste el azúcar. Pero como es neguza, no lo hace río. Ok, miren acá. ¿Qué tengo? La margarina con el azúcar. Lo voy a trabajar acá. Miren. Ya tengo la margarina con el azúcar. ¿Qué más me dice? Echar después el huevo y el aceite. Entonces voy a coger un huevo. Acuérdense que no es todo el huevo completo. Ya está. Miren la cantidad que me está quedando acá. Para la tortilla. Estoy dejando como una cucharada, más o menos. Ahora, vamos a echarle todo el huevo completo. Miren. Le agrego el huevo. Le agrego el aceite. Una cucharada de aceite, chicos. Como manda la receta. Y vamos a trabajar. Trabajamos acá hasta que se integre todo por completo. ¿Qué será? Unos 10, 15 segunditos. Nada más. Ya tengo, miren. Ya tengo ya la mezcla. Cuestión de dos minutos y ya tengo mi masa de impresión. Esta masa me sirve para hacer cualquier tipo de diseño. Logo. Logo. Para hacer como se llama la torta esas. O lo que no es Animal Print. O como se llama este. Nombre, dibujos, logos, lo que quieras. Hazme un zoom. Está como medio cortadito. No sé si se puede ver. Miren. Le voy a agregar un poquitito de harina. Será pues una cucharadita de harina. Necesito que la textura está un poquito más prolija. Si se ve. Si se ve. Está como medio cortadito. ¿Se ve? ¿No se ve? Ya está. Ahí le voy a echar como una cucharadita solamente de harina para darle el punto. ¿Ya? Luego lo voy a pintar. Los colores va a depender mucho del personaje o el diseño o el logo que vas a utilizar. Esta es una cucharada. Le voy a echar que tengo menos de media cucharada. Se la agrego ahí. Eso va a depender mucho de la cantidad de huevo que hemos utilizado. ¿Ya? Entonces es variable. Si necesito una crema suave para que pueda correr. Trabajamos y se acabó. Ahora sí. La crema va a estar en su punto. Listo. Listo. Miren acá. Se acabó. No necesito. No ensuciamos tazón. No ensuciamos batidora. Miren. No sé si se ve que está más prolijo. Está más parejito. No está como medio cortado. ¿Ya? Ahora le voy a echar el color. Pásame a rojo. Rojo intenso. Un rojo pasión. Poncha de gesso. Listo. Le acabo de echar el color chicos. La cantidad depende del tono que tú quieras darle. La cantidad. Le acabo de echar más o menos unas siete gotitas de este colorante en gel. Cortamos. Y ya tengo acá el color que yo necesito. Acá sí se ve como medio cortadito chicos. Ya. Mucho cuidado con eso. Al echarle el colorante. Este colorante tiene como un poquito de líquido. Entonces como es grasa. Como que no se llega a unir. Puedo echarle de repente un poquito de harina. Colorante líquido o en gel. De preferencia colorante en gel chicos. ¿Ya? Muestre de nuevo el colorante. Acá está el colorante. Es en gel. Muéstrale cuál es el líquido también más amigas. Bueno chicos. Miren acá. Lo que no quiero es que se corte. Miren. Ya está. Entonces no tengo problema. Está súper bien. No tengo ningún inconveniente chicos. No tengo ningún problema. Ya me quedó. Ya me quedó. Practicamos. ¿Cómo se hace? Se hace a mano alzada. ¿Qué quiere decir a mano alzada? La punta nunca debe de tocar el papel. Entonces voy a levantar y voy a hacer. Miren acá. Levantamos. ¿Cómo logró ese color rojo? Depende del colorante. Miren. Voy botando ahí. Está un poquito. Miren. A mano alzada. Eso es mano alzada chicos. ¿Ya? Ya está. Mano alzada. ¿Listo? Ya está. Ahora sí nos vamos a la letra. Miren. Si nos damos cuenta. Por ejemplo. Esta A. Con este palito de la A. Está muy grueso. Entonces eso va a depender. Ya del diseño. Entonces voy a empezar acá. Por ejemplo. Voy a empezar. Con la M. Aquí. El acento. Ya está. Voy a llenar esos vacíos. ¿Ya? Listo chicos. Ya se puede apreciar inclusive mejor que cuando solamente lo delineamos. Voy emparejando. No necesito llenar por completo chicos. Pero acá hay un huequito. No sé si se puede ver. Bueno. Eso ya para poder que te digo ser demasiado detallistas. Entonces hay un huequito. ¿Ven? Queda. ¿Ven? Se acabó. ¿Qué es lo que voy a hacer chicos? Lo voy a llevar a la refrigeradora. Vamos por la receta del pionono. Voy a hacer un pionono. ¿De cuántos huevos? ¿De cinco? Cinco. Ahí, ahí. Un pionono gruesito. Entonces. Para que quede bien marcadito. Ya está. A mí me son. 150 gramos de azúcar blanca. Miren chicos. La receta completa. Harina pastelera. Maicena. Y polvo de hornear. Vamos entonces. Miren acá. De esta haramos. Y ahora voy a echar la harina. Miren. ¿Cuánto de harina hay acá? 100 gramos. ¿Cuánto de maicena? 40 gramos. Polvo de hornear. 4 gramos. Listo. ¿Qué voy a hacer acá? Miren. De paso ya se hornimos. Se hornimos la harina, la maicena y el polvo de hornear chicos. ¿Qué tengo acá? Tengo la harina, tengo la maicena y el polvo de hornear. Solamente que tengo acá los huevos azúcar. Vamos por la preparación. Separar las claras de las yemas. Voy a utilizar acá mi batidora y vamos a separar las claras de las yemas. Voy a utilizar acá un tazoncito para las claras y otro para las yemas. Mano limpia. Y separamos. Separamos las claras. Mi horno está caliente, bien caliente. Cuando van a preparar un pionono, primero horneo algo antes. Vamos a hornear un queque, un chipón, una torta de chocolate, pay de manzana, lo que quieran. Pero nunca me vayan a preparar un pionono y me van a precalentar su horno recién. No. Tenemos cinco huevos ahí chicos y vamos con la preparación. Profesor, ¿y si fuera harina preparada? Ya les dije, si es harina preparada van a sumar la harina, maicena y polvo que me hace un total de 144 gramos. Listo. ¿Y si no horneo nada antes, qué pasa? Te va a salir mal tu pionono. ¿Por qué? Porque necesito horno bien caliente. Entonces lo que vas a hacer es calentar como 40 minutos tu horno. Vas a desperdiciar gas. Por eso les digo, primero prefiero haber horneado algo antes. Me programo. Miren chicos, que es recuenta sencilla. Vamos a batir las claras. Para que más o menos tengan como referencia o el tiempo, miren, voy a empezar. Miren en qué tiempo se va a batir las claras. Para todo lo que se ha batido de claras, primero se bate clara sola y que le manté. Ya levantó las claras. Ojo, ya levantó las claras y le voy a echar el azúcar en dos tiempos. Le acabo de agregar la mitad y batimos. Que le mante un poco más y le echo la otra mitad. O de la cebra. O quirapa. O quirapa. O quirapa. La de quirapa. Es que lo único que va a depender ya chicos es solamente del diseño que vas a utilizar como hoja. Ok chicos, miren acá. Ya tengo las claras y que debe llegar a punto nieve pico duro. ¿Qué quiere decir punto nieve pico duro? Cuando yo levante el merengue, debe formar un piquito que no debe de bailar. Pero acá está bailando, entonces le falta. Pero en este momento voy a batir, pero no a tanta velocidad. ¿Por qué? Porque quiero darle tiempo a que el azúcar se disuelva. Quiero darle tiempo a que el azúcar se disuelva. Miren acá. La cosa es batir y llegar a este punto. Miren, la cosa es batir y llegar a este punto. Ya está a punto nieve. Miren el piquito. Ya está. Ahora le voy a agregar las yemas y opcional, adicional le voy a agregar esencia de vainilla o esencia de naranja, ralladura. Ya esto es para aromaguzar. Pero a mí lo que me interesa hoy día es ver el trabajo. Es un sueño chicos, salud, salud. Miren, ahí le agregó esencia de vainilla. Puedo agregarle hasta aceite para que me quede un pionomo de repente más flexible. Y a eso depende de ustedes. A mí lo que me interesa es que ustedes vean cómo se trabaja. Le estoy agregando ahorita las yemas con la esencia de vainilla. Si quieren pueden echarle un poquito de pisco, una cucharada de pisco, ralladura de naranja. Y eso depende de cada uno. Miren chicos, batimos acá. El tiempo de batido con las yemas es muy suave. ¿Por qué? Chicos, porque quiero mantener una masa con una buena consistencia. Si yo la bato más, le doy más batido. ¿Qué ocurre? Se suelta la masa, me queda más líquido. Miren, ¿se acuerdan cómo estaba con un piquito duro? Ahora ya no. Miren. Ok, miren. Le voy a echar la mitad de harina en dos tiempos. Miren, le echo la harina. Le agrego la mitad. Y mezclamos cuatro vueltas. Acá está mi dedo pulgar. Acá está mi dedo pulgar. Una vuelta completa. Llega otra vez al dedo pulgar. Y levantamos de abajo hacia arriba. Ese es uno. Otra vuelta completa. Y de abajo hacia arriba, dos. Otra vuelta completa. Y de abajo hacia arriba, tres. Otra vuelta completa. Solamente cuatro vueltas. Si ustedes pueden ver, todavía hay harina. Le termino de agregar el restante de harina. Miren, acabo de agregar el restante de harina. Ya no hay más. Mezclamos hasta que no tenga grumos. Mezclamos. Pero, por favor, en forma envolvente. Inmediatamente terminamos. Va al horno. No puede esperar. Ahora sí. Miren, ya tengo mi molde listo. Con el diseño o el trabajo que ustedes crean conveniente. Y le voy a echar encima. No le agrego así. No le echo así. ¿Por qué? Porque si le agrego encima, me van a quedar burbujas de aire. Lo tengo que llenar con una manga. Para que me quede prolijo, simplemente vamos a hacer esto. Miren. Entonces, ahí sí voy a echar el restante de quema. Miren, acá le voy a echar la cremita. Mucho cuidado, no me mueva la letra. Ya, no mueva la letra. O sea, apenas nada más. Terminamos de llenar acá. Tratamos de distribuir. Escúcheme con la ayuda de una espátula. Sin tocar todavía las letras. No tocó las letras. Las letras no voy a estar moviendo porque ya está el diseño, chicos. Listo. Queda al horno. Tratar de que no me quede vacío, chicos. Tratar de que no me quede una parte panzona y otra parte más bajita. Voy a meter al horno, chicos. Horno súper caliente. Vamos a controlar 8, 8 minutitos. Voy a disolver cobertura bitter, cobertura blanca. Puedo hacer de todos los colores porque me gusta, tiene colores también. ¿Ya? Este ya me sirve como manga también al mismo tiempo. Voy a disolver las coberturas para hacer una masa elástica de chocolate. ¿Ya? La masa elástica de chocolate. Ok, miren. Voy a llevar al microondas de la siguiente manera. 40 segundos acá. Lo saco, le damos la vuelta y otros 30 o 40 segundos más. ¿Ya? Miren. 40 segundos. Prácticamente la cobertura todavía tiene grumos. Nunca sale disuelto. Lo que hago es mover acá. ¿Ya? Con esta misma temperatura se va a terminar de disolver el chocolate. ¿Ya? Miren. Voy a pesar y voy a utilizar. Acá. Glucosa. Ya tengo glucosa. Ya le voy a agregar 50 gramos de glucosa. Voy a abrir la bolsita y le voy a echar solo 50 gramos. 50 gramos de glucosa en cero. Y le voy a agregar 50 gramos de glucosa. La glucosa lo he llevado 15 segundos al microondas. Miren. Yo tengo que cosas. Tengo la cobertura con la glucosa. Y en la misma bolsita voy a hacer lo siguiente. Ahorita les voy a explicar. Miren acá. Voy a mezclar la glucosa. Ah. Está un poquito fría la glucosa. Voy a tener que calentar porque está un poquito fría. La voy a calentar unos 10 segundos. Está fría. Ahora sí. Apenas nomás. 10 segundos. Y ahora sí. Ajá. Ahora sí se mezcla. Esa es una cosa que se ve. Es una cosa que se ve. Miren. La empieza a despegarse de la bolsa. Miren. Se empieza a despegar de la bolsa. No sé si se vio. Ve miren. Ya está. Se acabó. Y qué es lo que voy a hacer en este momento. Lo voy a llevar al frío. Miren. Miren acá. Ya tengo la masa. Ya. Y la voy a llevar al frío. Ahora sí. Hago lo mismo con la cobertura blanca. Con la cobertura blanca hacemos lo mismo. Pero voy a calentar un poco mi glucosa. Miren. Ya está creo en 10 segundos creo. Y miren cómo me quedó. Un poquito de aire para que vean que ya se formó una masa. Miren. Miren. Allá me formó una pasta. Miren. Se acabó. Así de sencillo. Ahora sí. Avanzamos. ¿Cómo voy a hacer mis flores? Ya. Mis florecillas. Entonces. Ya. Ya puedes hacer infinidades de flores. Miren. Acá tengo amarillo. Es la misma. Es la misma. Lo único que he hecho es pintar. Por ejemplo. Que es lo que voy a hacer acá. Voy a coger un pedacito de. Esta es la cobertura blanca. Esta es la más elástica. Ya de chocolate. Ya la es como una pasta fondant. Pero en chocolate. O sea. Su sabor es buenazo. Voy a coger acá un pedazo. Miren de la pasta. Miren. El sabor es chocolate. Ya. Este chocolate blanco. Le voy a dar color. Dame un rosado. Que es tu color favorito. Miren. Ah. Vamos a echarle el rosadito bebé. Pero todos son colorante en gel. Miren chicos. Esta. Esta es el blanqueador por acá. Es un blanqueador por acá. Es un blanqueador por acá. Ahí está. Dantando colorantes. Profesor. Los de los escárceos. Blanqueador. Y ahorita voy a hacer. Miren la masa. Se acuerdan que hicimos. Voy a sacarla acá. Y miren como la voy a pintar. Pero te recomiendo pintarla. Escúcheme bien. En el chocolate. Cuando está el chocolate blanco es el tema fácil. Miren. Esta es la que acabamos de hacer. Escúcheme bien. Esta es la que acabo de hacer. Le voy a echar blanqueador. Le voy a agregar blanqueador. Te recomiendo echar el blanqueador. Cuando está la cobertura disuelta. Miren. Una vez que ya la tengo acá. Le agrego el blanqueador. Voy a agarrar. Si se ve. Si se ve mami. Se ve. Si. Ya está. Ya tengo el blanqueador ahí. Y vamos a comenzar a trabajarlo acá. Miren. Miren. Ya tomo el color blanco chicos. Miren. Eso parece fondant profesor. Claro. Miren. 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 No se me pega en la mano. O sea. No tengo problemas. Miren. La puedo estirar. La puedo borrar. O sea. Pero el sabor es distinto. Ya. Es mucho más rico. Miren el color blanco. Con este de acá. Si se nota que hay diferencia. Miren acá. Y ya después le puedo dar el color que yo. Que yo quiera. ¿Ven? Miren. Para mí. Más práctico. Es echar el blanqueador en la cobertura. Después que le eche el blanqueador. Le agrego la glucosa. Y ya tengo toda mi masa. Así. Miren acá chicos. Miren. Miren que está suavecísimo. Voy a retirar el papel de los costados. Y para eso tengo las orejas acá. Miren. Para poderlo levantar ahí. Miren. Miren. Miren acá. Voy a retirar el papelito. Pásame un toque de azúcar en polvo de negusa. Azúcar impalpable de negusa. Vamos a echar un poquito. Pásame azúcar impalpable. ¿Ves? Azúcar impalpable de negusa. No se me pega. Le voy a echar acá nada más. Pero miren. Así. Pero como para que. Ya está. No es necesario. No es necesario. ¿Ya? Entonces porque no se me pega. Miren. Ya está frío. La parte donde estaba. Es una piedra. Entonces ahí. No necesito echar azúcar en polvo. Y miren. Voy a coger esto de papel manteca. Y le voy a dar la vuelta. ¿Se acuerdan de la oreja? Para que puedan ver. Miren acá. Para eso es la oreja. Miren. Agarramos la oreja acá. Le damos la vuelta. Y se acabó. ¿Ven? Vamos a retirar el papel. Y a mí lo que me interesa. Es que me quede blanco. Miren acá. Que me quede blanco. No dorado. Por eso le coloqué una lata. ¿Ven? Miren cómo me quedó. Por eso la palabra acá está al revés. La palabra está al revés. Y cuando le dé la vuelta. Miren cómo me quedó. Voy a utilizar Décor Cream. Si no tienes Décor Cream chicos ganás. Miren. ¿Qué hago? Lo voy a llevar al microondas. ¿Qué tiempo? 15 segundos. Tengo crema chantilly chicos. Miren por acá. Ya está. Miren acá. Voy a echarle el Décor Cream. Y voy a hacer una crema. De una trufa. Miren acá. Miren cómo me quedó. Como una pasta. ¿Ven? Voy a echarlo acá encima. Voy a envolver. Voy a envolver acá. Miren. Normalmente el enrollado lo hago al revés. O sea. De acá para abajo. Pero ahorita no lo puedo hacer así porque no van a ver. Entonces lo voy a enrollar con mucho cuidado. Eso te vente a la letra. Ya está. Bien ajustadito. No hay problema que se me vaya a romper. Porque como es demasiado grueso. Entonces lo que hago es emparejo acá. Miren. ¿Qué harina utilizo profesor? Harina pastelera. Para terminar chicos. Para terminar. No termino. Acá sino cojo la otra puntita y levantamos. Esa es la forma correcta. Levantamos acá y emparejamos. Así. Se envolvemos y dejamos acá. Mientras va reposando mi pionono. Mientras va reposando mi pionono. Vamos ahora a hacer nuestras rositas. Puedo hacerlos de colores. Puedo hacerlos solamente de glitter. Ya lo que quieran. Es la primera vez que lo veo. Dice y me está gustando su video. Saludos desde San I. Delfonso Hidalgo. Cariños a ustedes chicos. Cariños. Ustedes ya vieron. Miren el trabajo sencillo. Saludos desde Argentina. Profesor Virginia Quiñones. Hola Virginia. Como extraño. Argentina para comerme. Ahí este. Al frente. Me encantaba irme al frente de. Se estalló la boca. Ahí a comerme unas parrillitas. Parrillitas no. Parrillones. De caminito me sacaron gateando. Puro vino. Saludos. Saludos para todos chicos. Miren. Tengo la masa. Miren. Profe. Esas letras son transfer. Lamentablemente no lo viste. Pero te queda en el video. ¿Quién fue? Te pregunto. Flor María. Florcita linda mi amor. El video queda grabado. Ahí te vas a dar cuenta. Que eso lo hemos. Solamente con la masa del. Ya lo botaron. Ya la masa del. Hago una bolita. Hago una bolita. Ya en el video lo vas a ver mi amor. En el video lo vas a ver. Miren. Lo hice con esto. Lo hice con esto. Es una masa de. Es tipo una masa de tulipa. Es una masa especial. Se llama masa de impresión. Para hacer tipos de trabajo. Le das el color que quieras. En el video lo vas a ver mi amor. El video queda. Comparte y te va a quedar. Ok. Miren. Tengo una basecita. Donde voy a hacer yo acá mi. Mi flor. Y lo único que voy a hacer. Es lo siguiente. Voy a coger y estirar. Primero le doy una pequeña. Trabajadita. Ya tengo mi masa. Que estaba un poquito en el frío. Como que la voy a ablandar. Si estuviese muy fría. Lo llevo al microondas. Unos 8 o 10 segundos. Luego la saco. La trabajo como si fuese una masa de. Una masa fondant. Es lo mismo. Es lo mismo. Miren. 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 Es como una masa fondant chicos. Ya aprendieron ya. Ya aprendieron. Dice Pilar Campos. Preparé el cheesecake de chocolate. Y me quedó rico. Que bien. Y todo esto es gracias a Megusa. Gracias a la empresa Líder en Chocolates. Ok. Miren. La número 1. Me encantó profesor. Mónica Lima. Desde Argentina. Cariño Moniquita. Profesor. Para el relleno. Puedo combinar manjar blanco con foch. Lo que quieras mi amor. Pero combinar manjar blanco con foch. Que sea uno. Uno. Cualquiera de ellos. Pero no manjar blanco y foch. A lo mejor si lo deseas. ¿Ah? A lo mejor ya. También. Pues al final. Como tú te lo vas a comer. Echan lo que quieras. Miren chicos. Ya tengo mis más estiladas. Miren. La de Moldoca. Ojo. Puedo utilizar para forrar mis tortas. No hay ningún problema chicos. Voy a utilizar. Miren cortadores. Llegó a lo siguiente. Acá. Y así nada más va. Un golpe de frío. Le di un golpe de frío. No es que la dejé un montón. Voy a sacar uno de ellos. Y miren. Lo único que voy a hacer es adelgazar el borde. Si me haces un zoom acá mami. Para que se pueda ver esta parte. Miren. Voy a adelgazar solamente en filito. Porque para que no se vea el corte. Para que se vea prolijo. Para que se vea bien. Mira. Bien marcadito. El borde. Ya. El bordecito. Y miren lo que voy a hacer chicos. Hay que tratar de empezar en orden. Se acuerdan que esta la hice primerito. Entonces voy a ir en orden. Entonces cuando yo lo dejo acá. Esta masa ya se pone más. Más manuales. O sea no se me pega tanto. Entonces voy a coger acá. Hice como una puntita. Una balita ahí. Y voy a darle la vuelta así miren. Así. Voy a darle la vuelta mami. ¿Si se ve? Si. Ya está. Le voy dando la vuelta acá. Miren así. Ahí. Me quedó el botoncito. Ya está. ¿Si se vio? También se puede trabajar en el molde de silicona profesor. Claro. Claro. Pero siempre con su golpe de frío. Y voy a coger el primero. Miren como voy a hacer. Voy a coger uno de ellos. El más pequeño. Lo voy a doblar. Miren acá. Voy a doblar así. No sé si se puede. Si se vio. Ya. Y bueno. Doblamos acá. Y me quedó algo así como un platito. Voy a doblar arriba. Voy a doblar así. Como el sombrerito. Miren como un sombrerito. No sé si se puede ver como unas alitas. Y eso se las vamos a ir colocando acá. Ahí. No sé si se pudo ver chicos. Dos. Ahí. Listo. Ahí. Vamos a cerrar un poquito. Eso ya depende de cada uno. Y vamos a ir armando. Otro más. Si no le doy un golpe de frío. Si tuviera tiempo le meto un toque al frío. Y eso se pone más durito. ¿Ya? Y seguimos acá otra vez. Agarramos. Miren lo que hago. Doblamos. Y eso lo vamos a llevar hacia el costado. Y te va a quedar como. Mira así hundido. Para que vaya entrando. Ya. Ahí vaya calzando. Doblamos la puntita y le sacamos así como. Como las alitas. No. Si se nota. Miren ahí. ¿Ven? Y eso lo vamos a ir colocando al costadito. Así. Al costado vamos a ir armando. Vamos a ir cerrando las. Vamos a ir cerrando. Ahí miren. ¿Ven? Ahí que sigue. Ya está. Y seguimos. ¿Ven? Doblamos acá. Doblamos. Para que pueda encajar. Miren chicos. Como el sombrero de castillo. Ahí van los pétalos. Vamos a ir colocando acá. Lo único que hay que tener cuidado es con la temperatura. Nada más. ¿Ya? Vamos avanzando. Cada vez más este. Grande. ¿Ven? Hago los primeros cuatro pétalos en pequeño. Doblamos. Ahí. ¿Ven? Así. Cogemos de una esquina. Doblamos al costadito. ¿Ven? Para que pueda quedarme. Miren así. Como un plato hondo. ¿Ya? Doblamos la puntita ahí. Ya está. Y luego esto lo vamos a colocar acá. Vamos cerrando. Y ahora ya me toca los otros que vienen a ser más grandecitos. Lo mismo. ¿Ven? Doblamos. Aquí. ¿Ven? Y ya va encajando mejor. ¿Ven? Miren acá. Miren las florcitas. No se chorrean. No se caen. O sea, para nada. Lo dejo ahí. Y cuando... ¿Qué te digo? Pase unos 20, 30 minutitos. Ya me va a quedar duro. Y no necesito de repente tener mucho cuidado. Ahorita sí. ¿Por qué? Porque lo hemos manipulado. Está muy suave. ¿Ya? Miren ahí. Voy a cogerlo ahí. Miren. Miren cómo no se ha quedado. Puedo colocarle un par de pétalos más. Eso va a depender de cada uno. Por acá tengo un blanco. Que me tienen víter. Miren acá. Tengo víter acá. Y esta sí ya la han aplastado. ¿Ven? Ya está aplastadita ya. Lamentablemente es... ¿Ven? Esta sí la han aplastado. Épale. Está aplastadita. Pero esta es la técnica. O la forma de poder hacer las rosas. Listo. Voy a presentar acá. Chicos. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Gracias. Me gusta. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos los chicos. Chicas. Que nos han visto. No solamente acá de Lima. Nos han visto de provincia. De otras partes del mundo. ¿No? Con cariño. Con cariño. Respeto. Mucho amor para ustedes. Cuídense mucho. Bendiciones. Éxitos. Y ya saben. Cualquier cosita. Estamos para ayudarlos. Muchas gracias chicos. Cuídense mucho. Nos despedimos. Cariño. Cariño. Muchas gracias.